Hola niños, Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a un programa más de Pente Kids y en esta semana corresponde el día misionero, día misionero en Pente Kids el tema de este día misionero es la luz del mundo y el versículo perla a memorizar es y vosotros sois la luz del mundo Mateo 5.14, repitámoslo una vez más porque la palabra le dice memorizar la perla a memorizar es vosotros sois la luz del mundo Mateo 5.14, ¿qué es la luz? niños, la luz es algo para nosotros poder ver claramente así como les voy a contar un poquitico de la historia de Naamán ¿quién era Naamán? es un personaje de la Biblia ¿qué nos dice? lo siguiente él vivía en tinieblas, ¿por qué? porque no tenía la verdad de Jesús no sabía de Jesús, no conocía de este hombre maravilloso que podía tener algo muy especial para con él pero en eso una joven, una joven que era israelita él mismo Naamán la llevó para que le colaborara a la esposa de Naamán quien ella, por medio de ella, era que tenía la luz ¿qué era la luz para él? era algo que le iba a llegar a la vida de Naamán que era la cura de su enfermedad ¿y qué era lo que tenía Naamán? tenía lepra una enfermedad que lo atormentaba a él él era un gran guerrero pero no tenía esta esperanza de tener y tener conocimiento de Dios, del Señor entonces esta sierva acudió a la esposa de Naamán y le dijo que ella conocía de alguien, sabía de alguien que podía traer la cura para Naamán y que ese hombre se llamaba Eliseo Eliseo era un profeta, era el profeta Eliseo y que hablara, para que hablara con él, con Naamán para que fuera a buscar la ayuda de Eliseo ¿y qué hizo Naamán? Naamán fue, acudió allá a donde Eliseo Eliseo no lo atendió personalmente lo atendió un mensajero que le envió para que le dijera a Naamán que él sí tenía la cura para él que por medio de él, el Señor Jesucristo lo podía sanar a él de esa lepra que fuera y se sumergiera siete veces en las aguas del río del Jordán y él en su orgullo, porque Naamán tenía su orgullo, él no quería ver que esta luz que le quería que tenía la solución para él por medio de este profeta él no quería ver esto porque su orgullo decía que cómo lo iban a mandar a sumergirse a un río que estaba lleno de lodo que era sucio que por qué no lo mandaban a otros lugares que habían más ríos que no eran tan sucios y Naamán de todas formas los que le ayudaban a Naamán le dijo que por qué no hacía eso que acaso si él le llegaba a pedir otra cosa él no lo haría porque algo que era tan simple por qué no lo iba a hacer que si él sabía que eso era la ayuda de él que iba a ser la sanidad para él que lo hiciera poco a poco el Señor le fue mostrando a él que esta era la luz que él estaba esperando niños que esta era que él tenía que obedecer ante todo esto es lo que nosotros debemos hacer obedecer y como la Biblia lo relata Naamán hizo caso obedeció y fue a ese lugar y se sumergió siete veces allá y ya cuando él salió salió totalmente limpio salió con la piel como la de un bebé entonces que nos da la enseñanza esta niños que debemos ser luz para los demás y que de pronto si ellos no nos quieren hacer caso o no quieren obedecer nosotros debemos insistir insistir porque Dios nos ha puesto en este camino para hacer la luz a los demás y esta enseñanza la debemos de tener desde que somos unos niños desde la niñez debemos tener esta enseñanza entonces que bueno niños es saber que nosotros en medio de tanta de tanta de pronto maldad de tanta problemas que hay en el mundo seamos la luz para los demás Dios les bendiga Dios les bendiga niños este es nuestro trabajo manual el día de hoy vamos a utilizar esta cartulina marrón esa este papel seda amarillo y papel seda rojo escarcha de pronto y la necesitamos y pega vamos a enrollar la cartulina de esta forma que nos quede en forma de cono de helado así la abrimos un poquito para que sea más grande y la vamos arreglando y adecuando y de pronto nuestro gusto que nos quede grande así de esta forma vamos a vamos a proseguir a echarle silicona o pegante o pega blanca lo que tengamos más a la mano a mi se me hizo más fácil pegarla con silicona estas son las cartulas papel seda lo vamos a doblar de esta forma aquí por la mitad vamos a con una tijera utilizar vamos a hacer de este modo a igual manera así va a ser con la amarilla eso es lo que va a quedar dentro de nuestra llama esa es la que va a ser de llama de fuego cuatro partes lo mismo el amarillo nos quedan dos y dos y lo mismo con el amarillo hacemos lo mismo que nos queden cuatro partes listo mis niños ahora aquí lo que vamos a hacer es a intercalar los colores uno amarillo uno rojo y pegamos eso bueno aquí ya tenemos todos los pliegos de papel pegados intercalados así como dijimos lo volteamos para que de esta forma nos queden más grandes las tiritas que vamos a hacer hacer las tiritas que es lo que se nos va a hacer el símbolo del fuego y recuerden niños recuerden que esperamos sus fotos que las envíen con este trabajo manual bueno niños ahora aquí ya terminamos de arreglar acá este lado vamos a enrollar de esta forma que nos quede algo parecido como al cono para poder introducir este papel dentro del cono con la silicona vamos a pegar aquí alrededor para que no se nos no se nos vaya a dañar y no les dé cuerpo no les dé forma al papel que ya picamos al papel seda que es lo que hicimos de forma de de fuego de forma de fuego esto lo pegamos aquí en este ladito lo arreglamos lo mismo lo hacemos por este lado con cuidado y Y ya está listo